No digas que es igual y diferente, mira que el otro lado de la gente, en donde voy a estar siempre presente, porque sobre el abismo hice un puente, para ti, para ti, oh para ti. Quise cantar, vete feliz, imaginar, vete soñar, vete reír. Quise cantar, vete feliz, imaginar, vete reír.